Es preciso que indagéis, que busquéis y preguntéis Ese joven que os he dicho, donde oculto puede estar Ese joven que os he dicho, donde oculto puede estar Se busca la, se da, 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 y de finjo señora princesa, se da, ya, da Se busca la, se da, ya, da, y de finjo señora princesa, se da, ya, da Bienestar, descánse ya, bienestar, descánse ya ¿Quién sospecharía semejante amor? Esta cada día se encuentra peor ¿Quién canta el alma mía? De un modo a otro ¿Quién sospecharía semejante amor? Esta cada día se encuentra peor ¿Quién canta el alma mía? De un modo a otro, de un modo a otro Se busca la, se da, 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 y de finjo señora princesa, se da, ya, da Se busca la, se da, 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 y de finjo señora princesa, se da, ya, da Bienestar, descánse ya, bienestar, descánse ya Yo quiero que a mis plantas con loco frenesí Con su divino acento me suelte un dulce sí Y un fa, y un re, y un do, y un mi Un dulce sí, un dulce sí Con su divino acento me suelte un dulce sí Y un fa, y un re, y un do, y un mi Un dulce sí, un dulce sí Con su divino acento me suelte un dulce sí Un dulce sí, un dulce sí Y en trova placentera con voz angelical Me canta toda entera la escala musical Remi fa solas y do, to, si la sova mi re, fredo, remi fa sola Que dulce GLASissä, la misericordia, che felicidad Remi fa solas y do, to, si la sova mi re, fredo, remi fa sola Si flan y percuti La princesa es구나 Si flan y percuti La princesa es kart Que dulce contentura Que felicidad La sinidad es verdad, si platí perduti, la princesa está, la princesa está. Que culte contento, que felicidad, que culte contento, que felicidad. Si platí perduti, la princesa está, la princesa está. La princesa está, la princesa está.